Y tú ya tampoco, sé que me celas si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si valo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Págame los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si valo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si valo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Yo sé lo que quieres Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum 5 de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama